Damos de caballeros, Vals de Flores, Tchaikovsky, Dónder Viejit. Sjelkucha, va a ser tuyo, si me enseñes bien, como seas. ¿En dónde se va a dar? Mira, hay que seguir el rato. Así. ¿No sale tan mal, verdad? Así. Muy bien, que salió padrísimo, pero ese es un. No, 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 no. Por ser atreída, aquí tenemos especialmente para la niña, para la niña. ¿Funciona así? Ahora, ¿Bailamos así, mira? No, si salió, ¿lo vieron? Así, casi, casi. Más inscripción, más inscripción. Más inscripción. ¿Vais con el велadón? ¿Ahora sí me entendiste mejor? Sí. ¿Y el examen niños? ¿A qué parece esto? ¡A la verdad! ¿Oye? ¿Nuestro bailarista? ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Ahora usted está bien ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pareces? ¿Fueste? ¡Bien! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!